Con el permiso de la Presidencia. Adelante, por favor. Para ver canalladas políticas no hay que ir a Argentina. Podemos ir a Veracruz, en donde ahí sí el gobierno represor de Cuitláhuac García encarcela opositores. Ahí está Rogelio Franco, ahí está Gregorio Gómez, ahí está Tito Delfín, ahí está Nicolás Ruiz. Entonces, compañeros diputados, compañeras diputadas, no voltien a otro país. Váyanse a Veracruz y van a ver lo que son las canalladas políticas. Esta iniciativa no es el plan B del tiranillo de Palacio Nacional. Esta iniciativa es ya el plan C, porque ya los carroñeros del PT y del Verde les metieron mano a la iniciativa de su jefe, López Obrador. Hace rato el compañero del PAN daba un marcador. Lo tengo que corregir. El 1-0 de la ciudadanía al aspirante a dictador del Palacio Nacional se lo dimos en la marcha del 13. El 2-0 se lo dimos con este fracaso que ha tenido este grupo de diputados que ni siquiera para sacar un consenso sirven. Ese fue el 2-0. Ya no pueden empatarlo. Este insulto que están haciendo hoy al Poder Legislativo seguramente, seguramente será detenido en el Senado. Y si no es así, la Suprema Corte resolverá lo que aquí ustedes no han podido resolver. Esta iniciativa no marca más que el odio de López Obrador al INE. No lo pudo destruir con su reforma constitucional. Hoy busca desmantelarlo. Hoy lo que busca es ahogar al INE. Ya no es Lorenzo Córdoba. En esta iniciativa van en contra de los propios trabajadores del INE. Van a destruir a muchas familias mexicanas por su loco afán de mantener el poder. Toda vez que las corcholatas del tirano no han podido despegar, hoy buscan tener el control del árbitro electoral. Como sus diputadas y diputados no pudieron hacer el trabajo, tuvieron que mandar otra vez al secretario de Gobernación a enmendarles la plana, a tratar de hacerles la tarea, a venirles a decir, a ver, van a presentar esta iniciativa y la van a votar con la mayoría simple. Ya no vamos a tener el control total del INE, pero bueno, los vamos a apretar de tal manera que van a tener que hacer lo que el tirano quiera. Y ¿saben qué? Ni eso pudieron hacer tampoco, porque le metieron la mano los del PT y le metieron la mano los del Verde. Yo creo que mañana el tirano no va a estar muy contento con ustedes. Así que, diputadas y diputados del bloque oficialista, seguramente tendremos por aquí en estos días de nueva cuenta al secretario de Gobernación para venirles a regañar y a jalarles las orejas, porque ni siquiera cuando la tarea se las mandan la pueden ustedes realizar. Es en verdad lamentable lo que estamos viendo hoy aquí en esta Cámara de Diputados. Muy lamentable que el partido oficialista con su coalición se siga haciendo bolas para tratar de tener el control del Instituto Nacional Electoral. Y hoy, hoy debo de reconocer que aquellos spots que salían hace algunos años en contra de López Obrador tenían razón. López Obrador es un peligro para México. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.